¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Seguramente usted ha escuchado algunas cosas preocupantes con respecto a las nuevas vacunas, que son un 60 o 70% efectivas y no sé qué rollos más, y seguramente eso, y con mucha razón, podría preocuparle. Bueno, vuelva a lo mismo, no le haga caso a los medios de información masiva que pretendan darle noticias alarmantes, cuando menos no en lo que se refiere a COVID-19. Si usted quiere alarmarse con otras cosas, mire, este mundito nuestro nos da muchos motivos para alarmarnos con razón de muchas cosas, pero bueno, en el caso de COVID-19, tranquilos. Vamos a explorar con un poco más de detalle algunos aspectos de lo que empezamos a aprender sobre el funcionamiento del sistema inmune en esta pandemia. O sea, que hay un montón de información muy interesante, información que no teníamos hace un año. Por ejemplo, la forma en la que el sistema inmune desarrolla protección contra una enfermedad. Hay muchos aspectos que todavía son desconocidos, pero ahora nos parece cada vez más claro que mientras más retos controlables tenga el sistema inmune, dentro de ciertos límites, mejor. Sabemos, por ejemplo, que vivir en ambientes excesivamente limpios puede generar fácilmente problemas de alergias extremas, hipersensibilidad a las cosas que flotan en el aire, etc. Ese viejo estereotipo de niñas y niños que tienen problemas de asma y problemas de la piel, etc., etc., sobre todo en primavera cuando hay mucho polen en el aire, y que se asocia a eso al exceso de cuidado de sus padres tiene algo de razón. Ahora, antes de permitir que sus hijos se echen clavados en el lodo y se lo coman a puñados, consulte con su médico, no vaya a sacar conclusiones equivocadas de lo que estoy diciendo. Pero bueno, el asunto es que el sistema inmune necesita retos. Y cuando no los tiene, pues se agarra parejo con todo lo que encuentra, incluyendo nuestras propias células. Eso lo sabemos desde hace algún tiempo, pero sabemos también que dentro de ciertos límites el retar repetidamente al sistema inmune con el mismo agente invasor puede generar una resistencia mucho más intensa que una sola exposición a ese agente invasor. Lo mencionamos cuando hablamos de la vacuna rusa, ¿se acuerda? Cuando nos metimos al detalle de la vacuna rusa. Hay un fenómeno ahora ya más conocido para los inmunólogos de reforzamiento de la respuesta inmune cuando el cuerpo está siendo retado por dos caminos diferentes. Por ejemplo, eso es lo que hace la vacuna Sputnik V. Usted recibe dos virus ligeramente diferentes, ambos con modificaciones genéticas. Esos virus que en circunstancias normales producirían catarritos están tan recortados, tan tuzados de su ADN que no pueden infectar. No pueden producir una infección productiva en la que una célula se infecta y de allí salen muchos virus que infectan a otras. El virus logra meterse a una célula y logra convencer a esa célula para que comience a fabricar proteína de pico y es lo único que puede hacer el virus. Bueno, si usted aplica una vacuna con un solo virus y luego repite la dosis, tiempo después, si aplica dos dosis de la misma solución, del mismo producto exacto, usted genera una cierta respuesta inmune. Si usted toma dos virus muy parecidos, pero sustancialmente diferentes, y los dos retan al sistema inmune y como parte de ese reto le exhiben la proteína de pico, el sistema inmune se hace mucho más efectivo para localizar y destruir a cualquier cosa que tenga esa proteína de pico. Por eso la vacuna Sputnik V parece hasta donde se puede ver, basándonos en los resultados de la revista Lancet, la vacuna más efectiva o de las más efectivas, cuando menos. Además, hasta el momento, con reportes prácticamente inexistentes de efectos secundarios importantes, los efectos secundarios de cualquier vacuna que dolore en el sitio de la inyección, que un poquito de fiebre, etcétera, pues estos los deben tener las vacunas. Es inevitable. El sistema inmune de algunas personas reacciona así cuando se les vacuna. Eso no importa, eso se cura con paracetamol y ya. Pero los efectos graves prácticamente son desconocidos en la literatura. Hay que ser muy cuidadosos con esto. Vamos a ver qué se reporta cuando esa vacuna se comienza a aplicar a gran escala en muchos países, pero los resultados son muy buenos y parece que tiene que ver con eso, con que está usted retando, le hace usted un doble reto al sistema inmune y en ambos casos el sistema inmune detecta proteína de pico. Entonces se activan dos caminos diferentes para proteger al cuerpo, dos caminos de reconocimiento de proteínas peligrosas y de fabricación de anticuerpos y eso aparentemente hace que el cuerpo aprenda a fabricar mayores cantidades de anticuerpos más efectivos. Bueno, esto parece ya algo definitivo. Las vacunas, por ejemplo, la de Oxford y AstraZeneca, que involucra una doble inyección, pues van a tener una cierta efectividad y punto. No se les va a poder mejorar a menos que se cambie la formulación de la vacuna y eso significa cambiar la línea de producción, significaría retrasos. Y por otro lado, si le pone usted la vacuna y le dicen, pues la vacuna tiene un tanto por ciento de efectividad y ese tanto por ciento no le resulta a usted satisfactorio, pues se debería poner usted una vacuna en la que no confía. Escuche lo que le voy a comentar. Esto, por cierto, también viene de las mejores revistas científicas del mundo, entre ellas de Lancet. Hay varios trabajitos que acaban de ser publicados al respecto. Bueno, la dosis de la vacuna de Oxford y AstraZeneca, que está siendo aplicada a gran escala en el Reino Unido, se viene aplicando en la medida de lo posible con intervalos regulares. Le pone usted la primera inyección y dos semanas después la segunda inyección. Pero no siempre ha sido posible hacerlo así. A veces se han aplicado las inyecciones con un espaciamiento mayor. Y hace poco salió la noticia de que en el Reino Unido estaban recomendando alargar el espacio entre las dosis. Y no faltó el abusado o abusada, no sé. Afortunadamente no conozco a la persona que dijo, ah, es que se les están acabando las vacunas y para dorrarle la píldora a su propia gente, les están diciendo que no hay problema si se tardan en poner la segunda dosis de la vacuna, que no pasa nada. Bueno, hasta hace poco creíamos que si se tardaba usted mucho entre la primera y la segunda dosis, la vacuna podría perder efectividad. ¿A quién no sabe qué pasa? Ahí le va. Un estudio publicado recientemente en una de estas revistas que le menciono, que involucró el seguimiento, el examen de datos clínicos de 17 mil personas, la mitad de las cuales recibieron placebo y la otra mitad que recibieron la vacuna, revela lo siguiente. Si usted pone la vacuna y deja un intervalo mayor del recomendado y pone la segunda dosis de la vacuna, la vacuna se hace más efectiva. ¡Qué ole! Si usted se pone la primera dosis y le dan la segunda dosis menos de seis semanas después, la vacuna tiene un 55% de efectividad. Si le dan usted la primera vacuna y 12 semanas después o más le dan la segunda vacuna, ¿adivine qué? La efectividad sube al 81%. Ah, y encontraron otro detallito. Además, se suponía que la primera dosis de vacuna no era muy protectora, pues estaban equivocados. Resulta que durante los primeros 90 días después de la primera dosis, la efectividad fue en este estudio del 76%. Entonces, eso significa que el retrasar la segunda dosis de la vacuna puede aumentar en mucho la efectividad. Claro está, eso como que no nos dan muchas ganas de que pase. ¿Por qué? Porque mientras más tiempo pase en vacunarse por completo a un grupo grande de personas, más tiempo pasará para que podamos abrir la economía con confianza. El asunto es que el abrir la economía con vacunas que son 55% efectivas, se antoja un suicidio. Si aproximadamente la mitad de las personas vacunadas van a quedar de todas maneras expuestas a la enfermedad y abre usted los comercios, pues va a tener usted otra vez comercios, hospitales, bueno, no hospitales, universidades, escuelas, etcétera, etcétera. Va a tener usted un montón de gente enferma que va a saturar los hospitales, ahora sí. Y encima de todo, va a generar una pobre opinión pública con respecto a las vacunas y cuando lance la siguiente campaña de vacunación a ver quién demonios le cree. Pero si resulta que al alargar ese intervalo la vacuna se hace mucho más efectiva, la campaña de vacunación tiene un mejor efecto, puede abrir la economía con confianza, de la otra manera la abre usted y la tiene que cerrar al poco tiempo y además dejando un terrible sabor de boca en el público. Ahora sí, con una vacuna que sabemos que es más efectiva, abre usted la economía aunque se tarde un poquito más y ya la abre con confianza. La vacuna de Oxford y AstraZeneca no es la única que requiere de doble dosis. No se tienen los datos para la vacuna de Moderna, cuando menos todavía no, no los he encontrado en ningún lado. Ángeles también está buscando, tampoco ha encontrado en ninguna de las revistas arbitradas, pero seguramente después de este resultado un montón de investigadores en distintas partes del mundo se van a volcar sobre los resultados publicados de las otras vacunas para ver si se encuentra un efecto similar. Si se encuentra evidencia de un efecto similar, lo que sigue es hacer un experimento a gran escala y si el resultado es que sí, al aumentar el intervalo entre la primera y la segunda dosis la efectividad de la vacuna crece, pues aumentarlo. ¿Que vamos a tardar un poquito más en abrir la economía? Pues sí, pero la vamos a abrir con confianza. Esta es una buena noticia. Las vacunas que creíamos que eran medianamente efectivas ahora resulta que pueden ser bastante efectivas. Todo lo que tenemos que hacer es ajustar la segunda dosis, la fecha de la segunda dosis. Nada más. No hay que cambiar la fórmula ni nada. Este tipo de noticias generalmente escapa a la atención de los medios de comunicación masiva por algún motivo. O no están bien informados o no les interesa dar noticias tranquilizantes. Por favor, ya tenemos bastantes motivos para estar crispados. La economía del mundo está hecho un asco, el ecosistema terrestre se sigue degradando de manera grave y al punto que, como hemos dicho en muchísimas ocasiones en el pasado, es claro que o resolvemos el pleitazo ambiental que nos traemos los seres humanos contra nuestro propio planeta este siglo o no hay civilización para el siglo XXII. Así de fácil. Ahora, ¿tenemos con qué solucionar el problema? Lo tenemos de sobra. Pero tenemos que aplicarnos a resolver los problemas ambientales que tenemos. Bueno, entonces hay muchos motivos para andar crispados. La economía hecha a pedazos. Una sociedad prendida con alfileres que a veces parece que se está deshaciendo en trocitos. Y no me refiero a la mexicana, me refiero a la sociedad mundial. Sistemas económicos abusivos y calladamente violentos contra la gran mayoría de la población en todo el mundo. Sistemas económicos diseñados en el Renacimiento y que parece que casi no han evolucionado desde entonces. Tenemos ya muchos motivos para mordernos las uñas como para que encima de todo nos estén quemando el hígado con noticias malas con respecto a las vacunas. No haga caso. Las vacunas están funcionando muy bien. Y resulta que pueden funcionar mejor de lo que creían sus fabricantes. No es la primera vez que los fabricantes de un medicamento o una vacuna se llevan una sorpresa positiva con sus productos. Allí está el caso de los medicamentos de segundo uso. medicamentos que sirven para controlar la acidez estomacal y que de pronto resulta que ayudan a curar enfermedades virales, por ejemplo. Faltará por aplicar el mismo criterio de análisis a las vacunas que vienen en cola, que son un montón. Las vacunas que ya han pasado por las primeras etapas de prueba. Acuérdense que hay más de 200 proyectos internacionales para el desarrollo de vacunas. Las vacunas, los proyectos de vacuna que ya están razonablemente encaminados deben seguir adelante. Por varios motivos. Uno, a mayor diversidad de vacunas, mayor probabilidad de cubrir a toda la población. Usted podría en principio vacunarse con una y luego con otra. Y con eso, si usted está entre las poquísimas personas que no quedan protegidas por la primera vacuna, a lo mejor queda protegida por la segunda. Ese es un motivo. Dos, cada vacuna tiene sus restricciones para su distribución. Hay vacunas que se pueden guardar a temperatura ambiente y otras que no. Las vacunas que se pueden guardar a temperatura ambiente las manda usted a zonas de difícil acceso y las otras las utiliza usted en grandes centros de población, donde la distribución es... Usted puede distribuir la vacuna a mucha gente que se encuentra a corta distancia de los centros de distribución. Eso por un lado. Pero también hay otro aspecto. El desarrollar maestría en la construcción de vacunas debería considerarse como un elemento estratégico de salud en cualquier país con una economía intermedia o desarrollada. El desarrollar el talento para protegernos de lo que tradicionalmente han sido nuestros peores enemigos, que son los agentes infecciosos, debe considerarse como algo tan importante como el talento para fabricar el alimento que come la población. No puedo dejar de pensar en países como Noruega, que tienen una economía, en términos brutos, mucho menor que la nuestra, aquí en México. Sin embargo, en términos generales, la calidad de vida de la gente noruega es altísima, porque Noruega puede producir todo el alimento que necesita para su población y le sobra. Y lo mismo pasa con su energía, por ejemplo. En materias de producción estratégica es ampliamente autosuficiente. Eso significa que todo mundo come y todo mundo tiene luz, por ejemplo. A final de cuentas, lo que vale de la economía de un país no son los números brutos o el encontrarse en algunos puntos del país con centros que tienen un desarrollo de infraestructura muy notable, por ejemplo, grandes edificios muy modernos. Lo que importa, a final de cuentas, es el bienestar básico de la población. Que existan diferencias, siempre existirán diferencias sociales, pero que el punto de partida de la escala social sea mínimamente aceptable. Que la gente más pobre de una sociedad pueda comer, dormir con un techo encima de la cabeza, tener acceso básico a la educación necesaria para que, si tiene la capacidad y el deseo, pueda ir a los siguientes escalones. Eso es lo mínimo a lo que debería aspirar la sociedad humana. Y como parte de este paquete básico de bienestar de una sociedad, debería considerarse la capacidad para desarrollo de vacunas. Simplemente considere, vuelvo a hacer referencia a la gráfica de crecimiento poblacional que sale en la Wikipedia y que hemos mencionado en muchas ocasiones y que la encuentra usted por todas partes. Si usted revisa la gráfica que representa el tamaño de la población humana en los últimos dos mil años, verá que la línea es casi completamente recta y paralela al eje de las X. Significa que por mucho tiempo la población humana creció muy despacito y a finales del siglo XIX se fue para arriba la curva. Ahora el tamaño de la población es verdaderamente alarmante. Ese es nuestro principal problema. Y eso ocurrió porque de pronto contamos con herramientas para enfrentar a lo que por siglos fue el principal destructor de vidas humanas, la enfermedad infecciosa. El desarrollo del entendimiento sobre los principios para la construcción de vacunas requiere a su vez de una base científica fuerte. Ha quedado demostrado con la pandemia de COVID-19 que para desarrollar vacunas hay que entender bien contra qué estamos luchando. Y para eso necesitamos aceleradores de partículas, necesitamos ultramicroscopios, expertos en biocomputación, computadoras, supercomputadoras, expertos en inteligencia artificial, físicos, matemáticos, químicos. Necesitamos una base científica fuerte. Si no, no podemos desarrollar vacunas. Esa misma base científica es la que nos puede permitir mejorar en mucho nuestra capacidad de producción de alimentos mientras que al mismo tiempo reducimos de manera importante el impacto ambiental de la agricultura. Una de las dos actividades más destructivas para el ecosistema. La agricultura y la ganadería son de lo peorcito para el ecosistema terrestre. Podríamos quitarles un poco de indecencia a estas actividades apoyándonos en la ciencia. Si usted se pone a explorar todo lo que se necesita para crear este punto de partida social básico de bienestar para todos, encuentra usted a la ciencia en la base. Por eso una sociedad que no invierte en la ciencia no puede aspirar a tener bienestar. No tiene forma de crearlo. Bueno, ya hice mi berrinchito. Bueno, hasta eso no fue berrinchito. Por favor, no se alarme. Si escucha noticias alarmantes con respecto a que si las vacunas no están funcionando o algo así, mire, haga lo que usted quiera, pero yo creo que usted le buscaba otra fuente de información. Mantenga la calma. Hágale caso a las autoridades de salud. Cuide la mascarilla. Esa es su principal, su primera fuente de protección. Aprenda a usarla. Busque todos los consejos que dan las autoridades de salud con respecto al uso de la mascarilla. Lávese las manos. No se las lleve a la cara. Siguiendo unos cuantos consejos usted puede mantener, aunque sea parcialmente, el control de su salud frente a COVID-19 y le da tiempo a las personas que están vacunando a hacer su trabajo. Sonríe. Vamos por buen camino. No pierda la disciplina. Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube, tenemos nuestro sitio web www.lexplicador.net, las redes sociales de siempre, Twitter, Enrique-Ganem, Facebook, Enrique Ganem, sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem y en Paypal, el explicador patrocinio arroba gmail punto com, gracias a los cuales sostenemos este espacio. Finalmente, el explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.